Sin juicio, simplemente sin... ¿Qué es lo que está sucediendo? Nada Ay, de un faje ¿Qué? ¿Qué? Pero Jessica Limantur, ¿cómo te atreves? Ya entiendo por qué terminaste con Rodrigo Alberto Ay, pero ¿por qué, mamá? Simplicio y yo nos amamos ¿Algún día lo tenías que saber? Es más, nos vamos a casar porque Simplicio es el amor de mi vida ¡Imposible! Tú y Simplicio jamás podrán estar juntos Ay, pero ¿por qué? Sí, vamos esta Porque Simplicio Porque Simplicio Es pobre Guapo Pero pobre No, porque Simplicio es Ya, mamá, ¿qué es? ¿Qué tiene Simplicio? Simplicio es... Mi hijo ¿Cómo, madre? ¿Entonces Simplicio y yo somos hermanos? Así es, Jessica Simplicio es su limantur Lo bueno que ni una jaineada nos pusimos Tenía razón mi abuelita cuando me dijo que yo en Ciudad Juárez encontraría a mi madre Pero, 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 entonces, entonces usted siempre lo supo y me lo ocultó Me voy de esta casa Nunca, nunca se lo perdonaré ¡Vete! Y yo que pensaba heredarte en vida Para recompensarte tantos años de abandono Bueno, ya lo pensé Y, 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 pues Pues la mera verdad no tengo nada que perdonarle Después de todo Después de todo Pues, pues abandonar un hijo no es así como que tan grave, ¿verdad? Es, es, es algo tan cotidiano O sea, ¿cómo, mamá? O sea, ¿cómo sabes que Simplicio es el hijo que abandonaste? ¿Tienes alguna prueba? El lunar en el cuello Ay, a ver, que nos enseñe el lunar No, 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 ¿para qué? Yo sí le creo la ruca Pero, perdón A mamá Simplicio Descúbrete el cuello ¿Y el pelo? Se lo rasuré Ay, no puede ser, mamá Apenas había encontrado un hombre guapo, mamá Y educado Pues no, que te ibas a casar con Simplicio Ay, por eso, mamá Simplicio es el amor de mi vida, no puede ser El destino es tan cruel conmigo Y, y, y como, como de a cuánto va a ser más o menos la fortuna que acabo de heredar Muchos millones, hijo mío Mañana viene un abogado que te dirá ¿Cómo podrás empezar a disponer de tanta fortuna? Bueno, los dejo Creo que tienen muchas cosas de que hablar Adiós, bebé Adiós, mamá Jessica A pesar de la noticia que acabo de recibir Donde me dicen que ¡Soy millonario! A pesar de eso Te voy a extrañar mucho Me cae que te quiero, Mashi Te odio, Simplicio, te odio No cabe duda ¿Cómo cambia la gente el dinero? Me voy con el corazón destrozado ¿Sabes? Yo también la quiero Y la voy a extrañar un buen Me cae No cabe duda No cabe duda No cabe duda Más comistar Es que no te olvides Tú sí L'ávarea A ver si nos vemos al ratito Para darte una adelantito del uh 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 simplemente sin tuición simplemente sin tuición